Buenos días, buenas tardes ya. Siento las 12 horas con 13 minutos, vamos a dar inicio a esta sesión número 21 de la Comisión de Inicia de Caís, estacionamiento y nomenclatura. Hoy jueves 30 de diciembre de 2019. Para poder continuar con esta sesión, te voy a pedir al regidor rector Melina que nos haga favor de venir como secretario y de paso al punto número 1. Muchas gracias, buenas tardes. El punto número 1 es el registro de asistencia y expresión de Perú. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Ciudadano José Alberto Casillas Peña, presente. Ciudadano Héctor Lina Rodríguez, presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, presente. Ciudadano de Elena Espinosa Martínez, bien camino. Ciudadano José Antonio Gustavo de la Exencia. Ciudadano Gustavo de la Comisión de Caís, que tiene actualmente 5 de 6, por lo cual se le da. Excelente. Vamos al punto número 2. El punto número 2 es propuesta de orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número 3. Solicitud a los vecinos de la avenida de Plata Alcalá para que se instalen toques o señalética para mejorar la seguridad vial en la intersección de dicha avenida con Boulevard Jacatí. Punto número 4. Revisión del acuerdo legislativo número 632, diagonal 62, diagonal 19, respecto al exhorto para actualizar las placas de administratura correspondientes a las realidades de este municipio. Punto número 5. Solicitud al licenciado Telegal Solano Rosas, comisario de tránsito y movilidad, donde las ciudades transmiten la petición del ciudadano Víctor Gómez Martí, que habita en la calle H. Y, también, número 132, entre Tepeyac y 20 de noviembre, para que se repita un espacio para personas con discapacidad. Punto número 6. Petición del licenciado Celano Rosas, comisario de tránsito y movilidad, quien permite la solicitud de la licenciada Lucep de Carreras de Negas, vocal ejecutiva de Línea y licenciado Sara Cointia García Guzmán, vocal de capacitación y electrónica de presión chírica, con lo siguiente. 1. Campa para personas con silla de ruedas. 2. Dos topes en la avenida López Martí. 3. Petición del licenciado Celano Rosas, comisario de tránsito y movilidad, quien transmite la petición del ciudadano Efraín Míguez Alcalá, para que se repite el espacio de fechero en el marido, fuera de su exilio, Galeana, número 373, entre Tomás Montalos y José Cortés de Bolívar, debido a que el solicitante es una persona con discapacidad. 3. Punto número 8. Solicitud del licenciado Celano, comisario de tránsito y movilidad, que ha señalado la petición de la ciudadana a causa de Jesús Míguez Alcalá, para que se repite el espacio de fechero en la calle Juan Diego, número 2614, esquina con la avenida López Martí. 3. 4. Punto número 10. 5. 5. Solicitud del licenciado Celano Rosas, comisario de tránsito y movilidad, que ha señalado la petición de la ciudadana Mirna del Carmen Barca González, para que se restrita totalmente el estacionamiento de la calle Vicente de Velma, entre el señor Nido y el barcillo Gutiérrez. 8. Punto número 11. Solicior del licenciado Celano Rosas, comisario de tránsito y movilidad, que ha señalado la petición de la calle Vicente de Velma, entre el señor Nido y el barcillo Gutiérrez. para que se pruebe la nomenclatura por el presupuesto por el funcionamiento de este licenciado 2 a 3. Punto número 14, solicitud del ciudadano Agustín B. Fue que esté en el restaurante Paso Imbís, ubicado por la calle Rosario Río, en Trabilidad de Caldezcala e Independencia, para que esté en el restaurante Paso Imbís, ubicado por la calle Rosario Río, en Trabilidad de Caldezcala e Independencia de la Universidad 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 de Caldezcala. La Universidad de Caldezcala e Independencia de 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 la Univers 17 solicitó el licenciado Alejandro Solano Rosas comisario de tránsito y movilidad que nos oficializa la petición de los estudiantes de general de Tecacitán, ubicada en la privada, por favor, en el 222 para realizar el tipo local señalética, así como el apoyo de los elementos de movilidad punto número 18 solicitó solicitó el licenciado Solano, comisario de tránsito y movilidad que nos solicitó el licenciado José Rodríguez, presidente de la provincia de Tecacitán para que existan en la provincia de Tecacitán al consejo de la Cámara de Jalisco así como a Pai Liza en la provincia de Tecacitán punto número 19 solicitó el licenciado Alejandro Solano, comisario de tránsito y movilidad que nos solicitó la petición de Tecacitán, ubicada en la provincia de Tecacitán y el licenciado de Tecacitán para que existan en tantos en la calle rumbo al camino para Cerradilla punto número 20 solicitó el comisario de tránsito y movilidad quien permite la petición de Tecacitán por ser real y que es la de la ciudad decido a Tremidas Rosales de su propio punto en la línea de Policía Blanca de la torta del número 13-39 punto número 1 21 solicitó el licenciado Solano con el consejo de equilibridad para realizar dos católogos de estacionamiento para personas con discapacidad el primero en la calle de Poleros número 3-90 Colón en el Centro frente al DIV y el segundo en la misma calle pero en el número 3-20 entre los demás y la iniciativa como el punto número 22, punto número varios y punto número 23, damos que ya están avanzadas, porque ya tenemos los encámenes del licenciado, gracias por acompañarnos y se integra la condición, gracias por estar aquí, gracias, bien, pues pasamos al punto número 3, punto número 3, sobre todo los vecinos de la mina de Carlos Palapa, que se están en torno a su consejería ética, para mejorar la seguridad, bien, en el que se ven de dicha medida, con Boulevard de Catil. Bien, esta no le dijo a usted, no, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que está muy sencilla la cosa, es que ellos hagan el peritaje, ¿no? Para ver si es que no le dijo, ¿no? ¿Boulevard de Catil? No, no. ¿En la Cátil? ¿En la Cátil? Ah, ya, ya. Pero si está, ¿está señalado? Me imagino que había sido la gente que hubo unos días. ¿Por qué? No, pero si yo, bueno, en la Cátil sí, porque yo le paso por ahí, y tú a tu, tú no vas a jugar a la intersección, cuando se me acaba a parar y yo hago mirando siempre, porque si está, señalado. ¿Y la verdad del accidente, qué se nos contiene que no se extiende? ¿Ahora está? ¿Sentir? ¿Derechamente? ¿Pero por qué es el único que ha pasado ahí? Ah, había horas. ¿Por eso? Pero, por los ojos, como dice la regidora, ¿tienes que hacer porque se hace como el rostro, como que hace una cuchillita ese tema lo va a poner corto ¿verdad? no, de hecho es la supervivencia de yo no puedo ver que hay disimulencia personal y la gran materia al sexo de la ciudad mira, y de hecho muchos casos en todos estos la verdad, lo he comentado no podemos hacerle caso totalmente a los ciudadanos en temas como estos porque si no serían carros y pues tampoco podemos dejarlos así sino tiene que ser acompañada de la parte técnica en este caso de la dirección y al lado de ello que bueno que ya está iniciado el plan de movilidad que eso también nos va a ayudar mucho a ver en qué artes minas es viable un copep o es viable un semáforo o es viable un crucero seguro o es viable qué cosa pero yo creo que aquí lo mejor para evitarle tanto trabajo que ir a los espacios de tránsito no vamos a tener que decir si lo es viable si lo es viable si lo estás diciendo vamos a tener que ir a los espacios de tránsito para no dejar de que ir a los espacios de tránsito yo creo que yo creo que yo creo que vamos a tratar de acuerdo que lo que creo que yo creo que ahorita por ejemplo todos ustedes si siento que deberíamos descomentar por perdón licencia porque se tocan permiso para poner puestos en un mes de esquina si de hecho hay y ninguna solicitud por ahí tenemos puestos y si ellos se me hacen lógico por el peligro que va este por ejemplo el que está en esparza en frente de las funerarias nunca se nos avisó ni siquiera nos lo pidieron a no hacer para que se escualla con el el que está en frente de las funerarias en frente de las funerarias en esparza la esparza está ahí abajo la que está seguro y es lo más que hoy se puso que empezaron a dejar el canito lo percibimos que lo retiraba del lugar que nos lo dejaba toda la noche y es que le pedimos que lo retirara de este caso un miso que lo levantamos en lugar y hasta entonces también este se están doblando permisos para efectos dirigidos si o mar pero en el que se va a las que ya no más aparece el puesto en el minuto de esquina por ahí una solicitud también de los puestos siento que pues deberíamos de conectarnos con nosotros porque ellos dicen que sí y pues nosotros decimos que no está fuera de y yo creo que por lo menos sí nos deberían de ir a aparecer para los por lo menos de que no 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 sé si el mundo pueda ser tan riesgoso como parece. Pudiéramos tomar un acuerdo, presidente, del tema que hable a la licenciatura de las licencias de todo lo que tenga que ver con el aportamiento de permisos en la vía pública, sobre la vía pública, que se coordine con el consagro de movilidad para que den visto bueno. O sea, los que ya están por venidos, pero los que ya están aquí en la licencia. ¿Sabe qué? Por favor, exactamente. ¿En el estado donde haya situaciones que estén dentro de donde debe ser que no está? ¿En qué situaciones están? ¿En qué situaciones están? ¿En qué posiciones? ¿Estamos en buen tiempo? Porque ahorita es el centro de las licencias. A ver, ¿qué es? Hay un proceso que creo que también de que están condicionados. Si el vehículo, por ejemplo, el puesto tiene llantas, es para que el comerciante llegue a un hace su rendimiento y hacer un teleno. Así que, por ejemplo, los que están en su frente de hacerse de un estacionamiento ya tienen su exclusivo hasta allá para quitarlo. ¿Por qué? Porque el estacionamiento está para fuera de los mezclados metálicos. Y ahí está creciendo si es que se quiera. Ah, sí, sí. Hay otro en contacto con los que están bien normalmente de unidad, porque yo creo que también he invitado a que hay una referencia de este estado. El estado de unidad que fue abajo y ahora se recibió. Y yo siento que si son buses, que son puestos, compramos bien. Y así mismo hay algunos lugares en donde ponen esas, son muy aromados y invaden parte la manqueta. Oh, no, y no te puedes mencionar eso que... Claro, sí. Los que yo he visto, estaba otro ahí en contacto con mires y otro en el modelo, en el subjeto de Pumazón, Pumazón de Pumazón. Sí, porque realmente tú no pagas por así decirlo local. No solo pagas un premio porque es lo mismo. Y realmente se ve en orden de estar. ¿Les parece bien? Vamos a votar. Sí, porque las solicitudes, el apoyo para mejorar la seguridad mía. Entonces, a mí me parece bien la propuesta que hace el servidor, Sancho, de solicitar a Padre Milicenses que haga una revisión de todos los puestos que están actualizados actualmente en esquina, que no sean en esquinas, porque como menciona usted, hay unos intermedios también. Ese es el tema. Porque si tienen llantas es para quitarlos, suponemos, pero para que nada más sea un Estado y los futuros permisos, que no nada más sea un Estado, pues que lo pase directamente al Departamento de Movilidad, para que nos hagamos algo. Que así termine, exactamente. Porque si nomás nos pasa la lista aquí, pues no vamos a hacer nada. O sea, nos están pidiendo el apoyo de Alida para que sea quien tenga la noción de decir usted debe de estar aquí o no debe de estar aquí. Que son los ejecutivos en el tema, ¿no? Sí, claro. Entonces, obviamente que nos pase una lista de comisión, pero que sea también pasada una lista de quién sí está autorizado y quién no, qué horarios, quién. Y ya lo conectamos directamente con su Departamento. ¿Qué le parece? Para que hagamos algo, o sea, que no quede lo más fácil. Sí, está el marco. ¿Sí? Pues para eso sí. Perdón, Pepe, pero pues como perdido, se dejaron un punto. Sí, no lo brincamos. Es que nos metimos a varios. Sí. Sí, es cierto. Un punto era el... Estamos en un punto, ¿qué era el que le pedimos? ¿Qué es eso? Sí, lo que también nos piden. Los piden apoyo en la seguridad. Entonces, este... Los topes, pues usted también nos va a decir si son viables o no. Lo que ya hay, ¿no? De hecho, ya hay... No es tope. No es toco como un alto. Sí, no. Es tope. Es una de dos. Acá, acá, acá. Está mejor. Más arriba. Sí, no hay más tope. Pero con todo respeto, ahí casi toda la mayoría llegamos en los paramos. O sea, tope. El destaque en los... Yo soy, en la educación comunitario y es el dueño de la autobae. Sí, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí es. Está muy mal, porque hace autobae. O sea, también. Gracias. Pero vamos a un mal a la otra vez, a otros ejércitos. El autobae que está en esa esquina, donde está el comentario el tope, también está, está desde mi mundo de vista, que está mal en caballilla. No sé si ahora tú, en casa. No sé si. Incluso es un problema como de barracatí, como la gente se empieza a salir y se estaciona sobre la barra. No sé si. 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 la revisión está bien entonces, ¿quién está a favor? en contra de lo que acordamos no, 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 no se ponga con tope y un acuerdo de importaciones pasamos al punto número 4 punto número 4, la visión del acuerdo le tiene aquí el volumen 1632 tribunal 62 de 2019 respecto al desolto para actualizar el respeto de la agricultura para las autoridades de este municipio bueno, gracias tenemos un exorto desde el 6 de noviembre del presente año, en el que se nos pide hagamos una lo que ya está haciendo un cambio de placas viejas y las que ya no tengan que estar en los sitios pues ya no estén y ese tipo de cosas pues de alguna manera ya se te llevó a cabo pero nosotros necesitamos darle una respuesta a quien nos envíe este exorto para decirle ya se está haciendo ¿cómo va? va leído ¿verdad? muy bien ¿pero yo le he dicho que están cambiando? sí, están cambiando pero yo le he dicho porque vimos cuatro veces pero sí se están colocando aquí estaban aquí como la lava lo que me dicen ellos es que los patrocinadores han salido muy rejejos porque o sea, dice yo sí te voy a patrocinar pero yo quiero también sí entonces no, pues ahí ya están ah, pues entonces no me interesa entonces ahí va con otro oye, yo nada más tantas oye, pero yo parece que hay que ocupo tantas pues yo nada más te voy a dar entonces hacerlo ese ha sido el manejo complicado ellos me explican sí, este yo espero que sí esté teniendo contacto con usted como quedamos igual vinieron hace días simplemente porque les hicimos una observación que se estaban comunicando con nuestras y es por el desorden que tienen ellos a lo mejor en toda la observación ya le comentábamos pero yo con ellos a mí eso me incomoda mucho porque se supone que el equipo son ustedes sí ustedes y ellos o sea, nosotros no andamos poniendo placas y no llevamos un orden de cuantas placas van ni de cuáles calles entonces necesitamos que haya una buena relación entre ustedes para que se haya un cabo proyecto o sea, no sé qué está pasando yo estaba aquí la última vez cuando yo aquí me he vuelto a ver y en hace la visita pues yo voy a volver a hablar con ellos porque esto tiene que avanzar las delegaciones fueron las primeras que nos pidieron y fueron las primeras que nos solicitaron nos solicitó Capilla lo primero fue Mezcala primero con Mezcala después Capilla de Infillas luego Capilla de Guadalupe después San José o sea y luego dijimos claro que la cabeza pues tiene que ir a extender y empezaron a llegar hasta donde nosotros cantamos hay un proyecto así con 20 mil placas con todo el mundo en mi calle solicitamos en mi fraccionamiento y yo no veo que haya pues el avance como debiera ser entonces yo me cargo por cerrar con estas personas que qué ha pasado porque si no si no hay paramos si había otros candidatos ¿no? ¿cómo se acuerda? cerramos el acuerdo que tenemos y hacemos un acuerdo con programas si les parece de todo el mundo de todo el mundo la recogida es que está funcionando otra cosa ¿en 5 mil específicos cuantas placas se han llevado en 5 mil a comer? así es el incórbio que nos pidió transparencia transparencia es lo que nos pidió más trabajo de ti mucho yo quisiera tomar un punto ya ha votado pero sí para hacer una observación desde el punto anterior que votamos que no se pegaban topes pero también están pidiendo señalética la votación es también ¿la señalética sí hay? sí sí no no señalética todo en la sí ya hay señalética para mejorar nosotros votamos que no se pusieran topes pero señalética no mencionamos nada eso es bueno pues hay que checar que señalética para que le se vante porque a veces la gente solicita ponme pero a lo mejor no va a su no te ganas sí y es decir aparte de acto por un lugar casi multiplicarlo de la transferencia ¿no? sí pero sí está mal muy bueno gracias muchas gracias muchas gracias a los 5 se les estoy diciendo que están los 2 rosas que no se han de la manifestación en el lugar que nos va a estar en el lugar de la atención ciudadano viento rubén mantiene que evita la calle accidente viento número 232 entre el día cliente perero que se requiere un espacio para personas con discapacidad aquí tengo y simplemente como se retiró el asfalto ahora en concreto nunca se volvió a realizar ¿tienes ahí la foto? la foto no la tengo tengo la solicitud de la persona que es Víctor que se retiró por supuesto y por suponible letra ¿sí? ¿trabajaron a los hombres para todos los demás ellos ya pero revisaron lo que vas a decir ahorita aplica para todos los demás ¿qué hay en este tema? Sí algunos sí de hecho se hizo la petición en la administración pasada pero prácticamente se le está aquí ¿por qué? porque hemos el deputado uno que es aquí en el espacio que va digo en el interno de Lima y el señor utiliza prácticamente unos 5 números que el vehículo no se mueve durante todo el día o permanece en gran parte de día se mueve igual regresa y está su espacio por razón en que está no es muy muy frecuente y el señor que está fuera de su casa incluso hace que se ha trabajado la fuerza prácticamente le queda de la fuerza y este que está mencionando es exactamente lo mismo quedaría prácticamente acuerdos con su que se mueve que se mueve el tipo de cien que se mueve que lo necesitamos que lo necesitamos que lo necesitamos que lo necesitamos en la de 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 la es una persona que lo está solicitando hoy en su domicilio se va a hacer un espacio para las personas con discapacidad y él utilizaba un dispositivo por eso se usó el máximo dos horas porque se empezaron a trabajar otras personas que necesitaban el espacio y el tiempo determinó entonces un máximo de dos horas que pueden realizar perfectamente sus maniobras de descarga y posteriormente y se desplitó o se borró el grupo porque tenía hasta aplicar sí se desplitó en este caso pues sería fuera de su municipio sabemos que para ser exclusivo y hemos determinado que un espacio de esos no es exclusivo es para uso pero a alguien que vive ahí pues si no le podemos decir un máximo de dos horas es que ese es el problema que no piensan que ya nada para ellos es para ellos no es capicular no es realmente ni donde si actualicemos un espacio quizás en la contestación a la persona es decirle vimos ya la dirección del programa que obvia y tener un espacio para un carcón para un vehículo para personas con alguna discapacidad pero se le hace el estudio pero no es exclusivo de ninguna persona es para quien lo necesite y es para quien lo necesite pero si hay mucho trabajo ahí para que lo necesite por ejemplo dejaris claro aunque no te guste la contestación es que la palabra es general y es por dos horas aquí mi pregunta es que no va a estar supervisando eso es eso es eso es esa calle si están saturadas las estaciones de ellos porque a lo mejor hay muchos para ver la calle el 20 de la audiencia la que tiene la verdad autorizante está más cerca y ese sí lo autorizaron aquí en la comisión pero ahora prácticamente se la hace y ese es la calle en el seborrón hay así en un lugar haciendo memoria de las otras ocasiones que hemos autorizado si es que si creo que no son exclusivos de la persona que no está solicitando ok si se le trabaja tú tienes si es atendor a que se te den un espacio que no es exclusivo si no pues desafortunadamente la gente tiene que esto es exclusivo si no está estando pintado desgritado la gente llega así que casi te quedas ahí si puedo no puedo de verdad te hace miedo por la actitud de la gente porque no quiere está bien que ni te pasa si no te lleves tratado incluso ahora que se ha sido una maniobra de reversa para estacionarte en el lugar que no es incluso en la coche no puede ya dices yo no voy porque me voy o sea de verdad hemos tomado una posición de los espacios públicos como si realmente fueran usted dice aunque pongamos dos horas desafortunadamente la gente lo toma como nos discutimos como con dientes que realmente ese espacio no por eso quien va a estar supervisando yo necesito el espacio a quienes digo oye bien muero porque realmente no vamos a dar cuenta que no van a leer o sea es muy delicado el tema de no se pasa por eso aquí no pasa quien les ponga a la obra engañanza pero ahí no pueden estar cuidando eso pues hay que adelante presidente yo digo que no yo tampoco pues yo digo eso si es un lugar donde no se satura el estacionamiento pues no hay razón cuando se satura el estacionamiento dices bueno la persona a la mejor nos paga suciera claro y miren y si no pues ni modo o sea a veces llegas y te paras y bajas aquí tienes que bajar y se haga la filita y lo pongas a una persona a la prueba y yo voy a decir es una vida ¿verdad? o sea no es así como porque no o sea si hay como oportunidad en el caso que estén ocupado el espacio pues puedes trabajar si viene pues vas a estar así digo desafortunadamente en esta pues en esta pasada no es bien entonces quien esté a favor de quitar quien esté en contra muchas gracias pasamos al control de los seis punto número seis petición del licenciado observando los con ustedes de esta comunidad quien transmite la solicitud de la licenciada Lucef de Paredes Venegas local y ejecutivo del INE y del licenciado Sara Ointia García Guzmán local de capacitación y de educación cívica con óxica entre uno rampa para personas policías de ruedas dos dos tres tres y tres tres y tres tres y entonces son tres puntos en uno en una sola solicitud primera colocación de rampas de y cuando cuando se autoriza este tipo de cosas siempre y cuando para la supervisión pues de Sí, que sea vía del problema y no creo que haya un problema para las personas juntos. Nada más que si es un lugar que está muy bien, que es un lugar que tiene una línea, ¿verdad? Que hay demasiada gente. Nada más, hay un sistema. Exacto. Ah, es que ustedes saben. Es que el uso está aquí, en el plazo de nosotros. Para que hay una consulta, las oficinas nos están llamando a la comunidad, y lo de los bloques, y el espacio de rampa, como que no nos nada que ver. Y el detalle de todo esto es que los periodos de la región nos piden el apoyo para que se estacione un nuclear con caja seca al descargar. Y pues para ellos, como se utiliza su día bonito para estar cruzando, pues para ellos es más viable tener la rama de la región. Sí, esos son los dispositivos. Porque el sevriado, a lo mejor, como está muy cerca de la recaudadora, pues a lo mejor sí sería un tanto viable el sevriado para que la gente de alguna manera pueda pasar. Que no le garantiza nada, porque no sabemos la... ¿Cuál? ¿Cuál fue un segundo o dos tres. El sevriado. El sevriado. El sevriado. El salvaje. Porque eso del recaudador yo lo veo mal. Porque generalmente si siempre hay consultorio de ahí. Es un testimonio así de distinto al cabo, pero lo verdadero quiero Cámara. ¿Y porque el hecho de que están en la recaudadora, eso está bien? Mucha gente. Sí, está bien. Esa sería la cuestión y también se ha hecho la petición, así es que la petición de la doctora, de favor, una nota. Si vemos que está en uso, todavía está en servicio la dependencia y pues en ocasiones por las personas que van a tener una discapacidad o tengan el acceso, yo he sido por el lado. La rapa hacía, pero no se da la petición aquí. No, 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 no. que puede pasar no es esquina si no es que no es esquina ok supongo como el ciclo A, B pero si no es esquina entonces no como va a pasar un peatón por el medio así lo tiene ahí para hacer no debe de ser no debe de ser pero no vamos a permitir algo hay que pasar en la raya si pero pero porque esta en la raya puede pasar porque lo pintan pero para que no nos ponemos a pintar otra cosa que no debe de ser yo soy pechón de las espectacuras ah no 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 puede ser esquina le has que enseñar a la gente que es en la esquina para pasar entonces en cuanto a esas cosas o que como va como va es como darle un estacionamiento explosivo a alguien un paso patronal a mi instituto a mi tienda a mi casa es lo mismo no punto número 6 es el hotel el agua con 7 ruedas no el 2.2 el 3 el 3 el 2.3 perfecto el 3 el 6 el 3 el 3 el 3 el 1 Bueno, pues aquí volvemos a lo mismo y bueno, aquí el licenciado en el dictamen que ya nos presenta, nos dice que ya se ha utilizado a repetidas objeciones, la persona es una persona con discapacidad, pero obviamente... Pero el tema de amalizar una cochera particular implica que quien lo pida, hay que hacer, ¿verdad? Si bien discapacidad de amalijo, tal vez no en masculino lo piden a su, lo piden amalijo. ¿Y la discapacidad de amalijo, vale? No, lo que se va a hacer es que tal es su cochera, porque les hemos explicado que si yo que tengo una cochera, tengo un matizado de color de discapacidad, se volvió el público. ¿De acuerdo? Se volvió el público porque yo estoy diciendo que todas las personas le puedan dar la decisión. Si, no, mi comentario va más bien en el tema de, ah, los del ayuntamiento mejor invita a ver, ¿qué pasa cuando alguien se está haciendo en mi cochera? ¿Yo puedo ir para atrás, ¿eh? Claro. Pero su coche no está analizado, no, son mexico actuales. Si, está totalmente señalizada, si, hay que tomar que el artículo 1239, si, su cochera no está analizado, ¿no puede ser que tiene 10 coches en su cochera, que no está adicionalmente señalizado? ¿Señalizado es que esté señalizado? No, 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 no está señalizado, vale. Pero no son 24 horas, porque una vez lo hablé, lo hacen mucho, ¿eh? No estaban ustedes, porque estaban traiendo una cochea y me dijeron, tiene que pasar 24 horas para poder hacer todos los dos. No, eso no es verdad. Así me lo dijeron. No lo digo ahorita, pero me lo dijeron. Hace, te estoy hablando de unos 8 o 9 años. A ver, ¿cuál está la idea? Sí, de verdad. A mí no me quedo en cuenta de los datos de la audición de la audición. Yo lo que hago es como andantes, como policialista, como policialista, como policialista. La audición de discapacidad, sí requiere el espacio, pero el espacio no tiene. Si no me quedan acá, tengo el espacio, tengo la cochera, ¿qué es lo que estás haciendo? Que le respete. Quiere que se le balance el amarillo, como muchos tienen. O sea, el cuadro que abarca la sesión. Y si en este caso, que no haya el agrupamiento, no haya el partido. No tiene sesos. Nos veríamos exactamente lo mismo, si se lo programamos, no lo vamos a hacer. No podríamos reclamar una pregunta de los ciudadanos que pintan un delito. Claro, claro. No es el servicio de la hierba. Y se lo vea otra, porque no vamos a ver. En este caso, no, exactamente la persona. El carro que llega y nosotros sabemos que es el de adentro de la pala. Y vienen los amarillos, ustedes reciben sus facultades, van a infraccionar. Oye, esa era mío, lo sabemos. Yo digo que la cochera, que señala es cochera. Exactamente, y con lo que comentabas, que ahorita, oye, llamamos a estar bien afuera y la dirección. Exactamente. Acá vamos a decir cierto. Yo por eso pregunté. Obviamente, si hay un coche, acuerda una cochera, y no lo recorta en la realidad, se asume que es de ahí. Claro. Cuando se recorta es cuando, es que no puede decir, no, pero a veces es el dinero, no lo recortes, no. Entonces, lo recortan en ustedes. Exactamente. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Y ustedes estamos de acuerdo? Entre no. Porque si no, se le dan dos por dos por ramones, bueno, los comentarios que ya no se cortan. Yo creo que, después, cuando está aquí en la juicia, indicándole que por tener su cochera, él puede hacer un reporte, cuando hay un vehículo, y se le da la atención. Así es, así es así. No le vamos a pindar, la tiene que señalizar bien. Esto es específico, que se le echen en las 24 horas, y con eso basta para que el tránsito vaya y viva. Dedicamos su verdadero, a través de una respuesta. Entonces, nos vamos al punto número ocho. El punto número ocho, señor licenciado Solano, comisario de resto y movilidad, quien hace llegar la petición de la ciudadana, la calle de Jesús de Lucho de Marques, para que se autorice un cachorro para realizar maturas de cárcel de descarga, en la calle Juan Diego Lucho de Marcos, en la esquina con la avenida de la Tierra de Descarga, en la posición de guarda de la calle. Un dictamen que nos envía, que nos envía el licenciado, es el que nos ve a alguien, que es una realidad de mucho práncita. ¿A quién está? ¿Alguien de los números? La calle de descarga. No, no, no. ¿Dónde está? No. ¿Es en el edificio? 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 ¿Hay para la alcaldía? ¿Es en el edificio? ¿Es? ¿Es en el edificio? ¿Es en el edificio? ¿Es? de la presión de la ciudadana de la luz prensa gallegos delegada musical de Pegueros para que se coloque un tope y un tope en la calle contienden murales en los calles Colón y Gutiérrez gracias pues es una solicitud de la delegada ¿ustedes ya formado? si de hecho yo lo sé que personalmente que saben mucho en la calle de la delegada si tiene mucha influencia yo soy un milagro yo tengo pero yo creo que es el mando a ser imprimidos ahora sí que veía esa decisión de ustedes si, bueno, pues sí, pero se veía si ya es que es usted lo mío Gaby tenemos que seguir los ojos de nosotros así de fácil por mi parte cada quien cada quien lo que yo he visto por él si, pues a favor bueno, punto número 10 punto número 10 si es que usted escribe no, se mistura la desejada a Alejandro Sobrano con ustedes esa novedad y no se ha llegado a que para que se inscrita totalmente en la sección de la ley que se inscrita el mismo que se inscrita el mismo que se inscrita el mismo o quieras bueno el hermano nos dice que no es viable pero explíquenos un poquito más porque estamos estamos a ver el que se inscrita nada más es no sé prácticamente estaríamos el gusto de uno y del otro no fíjense yo tengo aquí perdón yo tengo aquí el escrito de la persona que nos dice que no se pusieron de acuerdo con los vecinos o sea nos está diciendo que ya lo habíamos revisado aquí que le dijimos que no era viable pero que se ejecutaron todos los vecinos pero hay una constancia que dice que no lograron ponerse de acuerdo así entonces pues y aunque se pusieran de acuerdo o sea si nosotros no lo vemos de arte pues yo creo que no es de abrir punto no sé no sé qué opinión este sería dejar la calle totalmente sin estacionamiento si quieren no lo chequen pero es porque es la ley la señal es no problema no es la señal se va a funcionar yo siento que si va a ser a totales instancias de que se socialicen entre ellos se pongan de acuerdo y llegan a una mejor solución porque están involucrando autoridades en las que a veces no podemos tomar experiencias en eso porque es un problema personal y que que se les dé la razón a una persona y se les pasa entonces ¿les parece si lo votamos? ¿quién está en contra? ¿quién lo puede decir? sí es como muchas gracias pasamos al punto número 11 para que se regrese y se reduzca el cobro de las nutras de estos y está la vieja ¿pero cómo que se reduzca el cobro? si parte de la esencia en su momento es que se subió el cobro yo les voy a explicar un poquito de esto yo ya investigué que puede proceder aquí es nosotros autorizamos ¿no? las tarifas de la ley de ingresos y una vez aprobado aquí se manda al Congreso al Estado en el Estado nos autorizan o nos desautorizan estamos autorizados entonces bueno nosotros podemos hacer la petición la petición es al Congreso pues es un acuerdo de ayuntamiento donde decimos se modifica y entonces se tendría que ir al Estado para que en el Estado nos diga si están de acuerdo en la modificación o no estén de acuerdo aquí me gustaría pues que ahorita les explique porque ¿se acuerdan que cuando estaban cumpliendo si dijimos que estaba subiendo bueno yo vi uno de los que opiné que estaba aumentando demasiado estamos aumentando el que los 300 por la semana entonces dice eso es lo que le dice la gente oye ¿cómo que el año pasado te cobraba 16 pesos si eran 366 entonces no me pregues ¿verdad? es un ordenado claro hay otra razón pero me da risa porque pues pone la monedita si no quieres pagar la moneda pone la monedita si no quieres pagar el ticket cumple el reglamento si no quieres pagar haz las cosas de hecho el tema de aumentar esto era porque por ejemplo era más negocio estar en el estacionamiento todo el día no hagan la moneda que otra cosa por eso lo hacían si aumentando las moneditas sino no más en este tema en el tema de aso público en otras cosas era porque la única forma de hacer entender a los ciudadanos incluyo y vamos como ciudadanos es ay me duele el bolsillo y si me duele el bolsillo no lo puedo hacer de lo contrario lo voy a seguir haciendo al cabo está muy barata son 50 pesos 53 pesos tú puedes estar todo el día por 53 pesos ¿es correcto? ahora no ahora puedes estar todo el día pero por 180 pesos ya 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 valoras ¿no? pero la intención de subirla me gusta hacer algo por eso para que de alguna otra manera el ciudadano no haga las cosas correctamente yo la verdad no estoy a favor de que se deduzca si a la gente se le hace caro insisto pues que le ponga la moneda que sea pendiente del movimiento del fenómeno si no hay moneda a mi me pasa voy nosotros a los fenómenos no tengo o incluso pago en el fenómeno para el fenómeno claro aquí voy yo si este bueno aquí yo lo que veo es que de repente el estacionómetro no saben si identificar si está funcionando si no está funcionando hay gente que no no voy a decir no le he dicho la moneda ¿sabes? si pues ya hay chaví gracias 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 bueno nos acompaña ya de los dos de ingresos que es que nos hace esta primera solicitud en la que nos solicita la modificación de de las tarifas que se actualizan en la ley de ingresos para emitir pausa de estacionómetros B para estacionar vehículos invadiendo dos lugares cubiertos por estacionómetros y C por estacionar vehículos invadiendo parte de un lugar cubierto por estacionómetros les explicaba yo que dentro del proceso de investigación de si en caso de que organizáramos esto cuál era el procedimiento nosotros tendríamos que subirlo a sesión de ayuntamiento proponer la nueva tarifa y mandarlo al congreso les voy a ser bien honesto ya se ha hecho este tipo de peticiones al congreso y el congreso no mude pero en caso de que se aprobara que imposaremos el procedimiento correspondiente me gustaría que si se aumentó en varias que cuando estás obstruyéndolo con cajones o con otro tipo de situación que la parte es como exclusiva donde la sector hizo si se aumentó y eso es correcto por lo menos no lo hago aquí nada más estos tres conceptos es lo que más la gente obviamente realiza y el en este el 90% pues eso no significa la tarifa el problema aquí es que si está un poco elevada y yo no tengo un técnico el técnico no se encuentra desde abril desde el 19 hemos estado buscando pero no hay una persona especializada porque su espacio así es en la nómina un técnico especializado en estacionamientos ha venido una persona que contactamos de Guadalajara que es el que de hecho creo que vino a estar hace como 25 años los estacionamientos aquí son piezas de hecho que tiene que armar tampoco son nuevas todas en su totalidad entonces viene de Guadalajara los tipos que tiene nos tenemos que adaptar a él y los estacionamientos son muy móviles entrado casi una persona llegó a los 5 pesos no vio que le diera ni el tío le metió la llave ya es un documento es un aparato pues que es muy frágil es muy fácil y otra vez para acomodar pero es muy frágil en el segundo momento entonces de hecho maneja un tipo de reloj como este como el reloj que tenemos entonces hemos solicitado a algunas personas pero en sí no hay ni una empresa que se realice estacionamientos o ni o para la voz comprar que en la hora tampoco hay eléctrico habría que hacer una posición diferente de una administración y aquí el motivo es porque pues si esto fue de la guía de la economía pagábamos 53 pesos que eran como estos 5 días para pagar y ahora tengo que pagar 53 pesos con mi respuesta del 50% a un espacio que la persona es a veces es por la cosa la pelea entre su verdad y mi verdad pues nunca vamos a llegar a una verdad de ano yo no tengo forma de que el aparato me compruebe si llegué a las 8 52 con 3 minutos yo no puedo saber si en esos 5 minutos de verdad hubo una operación y la única muchacha que está haciendo el retorno revisa tenemos los 160 de segundo que estamos tenemos 500 lados sabemos sus tiempos y sabemos cómo funcionan pero como les comentaba a veces ese sí funciona ahorita todos están bien todos funcionan pero el problema es que si en el momento que llegas que nos hicieran algo lo alteran hasta el siguiente día y ahí ya lo vuelve la que no va hasta el siguiente día entonces por eso es que a veces las personas dicen oye pero pasó esto para eso les hemos puesto muchas medidas en el cual está mirando la foto avísame háblame si está el celular de ella está el de nosotros en la oficina vamos hacemos vamos a petición de los comentarios que hemos tenido tantos ciudadanos y hacía la verdad si lo comparamos con Guadalajara los han utilizado allá sin tardar o no y nadie dice nada se paga que los equipos están obsoletos pues hay que trabajar para cambiar esos equipos antes el ciudadano era muy cómodo pagar 53 pesos por estar todo el día estacionado sería más económico pagar la multa que estar ahí luego si no tienen monedas el ciudadano pues se puso en otros lugares yo lo he hecho y yo puso a ustedes también si no tienen monedas para el estacionómetro se estacionan en otro lugar yo no estoy a favor de que se reduzca otra vez esto esto lo platicamos en su momento en la propuesta de ley de ingresos y el tema no era el tema de recaudar más era un tema de concientizarnos de que la paga y te aseguro que los que más se quejan de esto es que no quiere pagar no quiere pagar pero aseguro que la mayoría de las personas yo le echo la moneda veo cuánto tiempo llevo si no jala el estacionómetro me ha pasado yo me quito de ahí o sea como ciudadano y lo recorto pero me quito de ahí me quito de ahí me van a doblar no no meto la carga porque el que no tiene sentido común pues eso no es correcto porque estoy violando o estoy afectando una parada que no es mío que es patrimonio del municipio aquí hay muchos sentidos porque la multa porque gente también se expresiona con otras placas no se toquen el mismo problema es placas de otro estado y no puedo cobrar y no puedo necesitar nada porque no hay convenios a veces cuando no hay convenios y se debería de hacer convenios si no lo hemos platicado así es pero es estado al estado pero por ejemplo yo lo la petición en este sentido también fue por lo que le digo que no tengan técnico entonces no no es que no funcione simplemente no todo el tiempo tengo la certeza de decir si es correcto el que no tiene para el que no va a pagar porque hace sobrecursos después de 5 años solicita y hace la petición el que a veces intenta no vamos a tener pero si era un incremento un poco elevado entonces de hecho la otra petición que tengo cuando vuelvan a comentar este punto era eso la compra la adquisición o la revisión de estacionamiento como nuevo en la manera que ustedes no es posible ese punto lo sé pero igual ya sea de party móvil que son una empresa que ya había venido que son digitales o no es así vigiles pero ya se había visto en la administración pasada y ahora ha sido si era algo accesible nada más que se me puedan estampar porque la otra sería comprarlo yo comencé en Canadá yo tenía un sentido de que se daban en el carabal porque había en Portugal Estados Unidos en China y cada no es que fue un poco mejor que nadie pero todo todo viene dependiendo a la administración de una compra de algo se lo dio para que me ha hecho ¿cuánto pasaron? iba a ser un ejemplo de 4 millones que eran 200 estacionómetros pero venía siendo en ese momento de hecho fue en enero cuando cambió el otro a la presidencia que subió todo el dólar que era más de 20 pesos el dólar y por eso todo venía todo venía en todas las partes las teníamos que comprar allá y cada envío iba a estar utilizando el dólar entonces era un proyecto contra pues era algo bueno pero no íbamos a tener quien lo realiza en qué entonces yo he dejado también la petición por si igual cuando se iba a dar el centro de tarifa si se modifiquen los estacionómetros para que por lo menos haga un documento un papelito o que tenga un se actualice esos ya están muy obsoletos entonces si se actualizan la monta procedería al costo que ustedes le pongan pero un aparato que también le dé un poco de certeza a la ciudad el parque móvil es muy bueno ¿verdad? nosotros organizamos en Guadalajara y es conveniente que el parque móvil tiene muy buena el parque móvil pero es pero tiene varios puntos de la ciudad de Guadalajara su funcionamiento es muy bueno es diferente porque son virtuales entonces lo que maneja yo lo voy a dejar es bien complicado todo hace algo demasiado complicado pero si estamos viendo las cuotas de Guadalajara que son las mismas pues parque móvil es el mismo que está en Guadalajara ya todas las zonas tienen lo mismo entonces el costo del 166 es el parque móvil que está en Guadalajara de ahí hay un poco armadas hay un poco armado pero de aquí hay un poco armado aquí no sería tarde la constitución porque si no no hubiéramos un problema las multas las hace el municipio ellos obviamente ponen el sistema y tendrían tiempo de capacitarlo los han explicado varias veces podrían explicar las cosas ¿de los cuantos parque móvimos tenerán puros estacionamientos ¿cómo vemos? son 162 de esos 162 ¿cuál es cuál es la estadística que te maneja? es decir si eres tan en excesas condiciones o tú eres péssimas y tres en ¿qué no sirve? es que te lo hiciste pero vamos a hacer ¿qué no sirve? exactamente nosotros tenemos manejadas porque todo funciona porque todo se mueve si a mí no me funcionó una parte la típica la típica la típica la típica la típica la típica todos son armables entonces todo funciona el lado de la típica es que en este momento uno luego me parece la típica no por ejemplo me arroba a dos y ahora sí ya vengo en 160 hay 160 digo ese es el negocio es 160 pero todo funciona solamente hay que estar continuamente repagando que es lleno del año que no se le da más una revisión es más mantenimiento parte de lo que urge es un técnico un técnico especial vamos a darle o sea no hay vitales ni un técnico que lo estén realizando ahora como tú lo comentas ahí siempre está un teléfono ya sabes qué le puse dinero no me bajó en ese momento va la persona y se sabe que ahí está aterrado para eso está el teléfono no sé de qué horario manejes pero presiones de la mañana hasta que te dejas y sale el horario se imagina el mismo dinero que dicen los estacionarios que también ahí lo tienen el celular se usaba el celular el perfil de la vecina pero este era la petición así si se podría y si no también ¿a qué presupuesto le vas a dar? el incremento la presidencia era el 5% que se debió bajo un incremento en general como yo les he explicado o sea es complicado si la gente no le aspartamos por ese lado pues a mí aquí lo que me complicó un poquito es el procedimiento porque hay que subir los asesinos de invitamiento aquí se lo autorizamos y luego es mandar al congreso el congreso es el que nos dice si nos modifica que la ley de ingresos de nuestro municipio ¿y nosotros estamos estacionando todo el día? vamos a poner la infracción ¿prefiero estar ahí? sí, claro sí, claro 50, 50 ¿estás de acuerdo? con un aspecto si se va a hacer esa cantidad yo sí lo pedí a cambiar los datos que están dando los datos y otros utilizados y usted va ¿el virtual? ¿el virtual? sí y este baja a media hora 15 minutos ¿por qué no hacer el enlace con la empresa para que lo iría presenten la proyección? ¿el programa la narizan? más bien yo creo que lo que dice los seguidores que vengan nos hagan la presentación vemos cosas vemos que estar activas y se van a hacer un día sí, porque si lo más claro sí, de hecho en la siguiente petición es que si tenían una revisión y los datos de las personas para que vieran y lo hicieran porque sí es algo fácil es un cambio que todos tenemos a ver una presente pero les beledicia tanto a una empresa porque el que venga en su local el esposo el equipaje le van a dar un presentaje más aparte el municipio corresponde a un presentaje y ellos tienen un presentaje o la otra que si no queríamos hacer un tipo de prueba habíamos platicado que una zona dejase un acentro que ya estaba en los 15 metros y hacer una prueba con toda realidad que ya es que hay una necesidad de vehículos en el tema entonces no hay espacio para estacionarse donde vayas ya ni siquiera en las acueras no hay estacionamientos y la medida que es con la producción de niños o con salas gallo esas son viables porque es una unidad entonces se supone que debes dejar un grupo el estacionamiento es para un grupo medio entonces si puedes ahí una zona más pequeña del centro ponerla de pruebas para un grupo para un partido móvil podría funcionar porque tiene todo tiene señalamientos muchas cosas si les interesa lo que sea está aquí móvil no es para la empresa sino es la única que tiene ese servicio sino comprar este segmento de otro tipo hay que tienen tarjetas no sé eso vamos a hacer algo bueno en base a lo que escucharon lo que nosotros sería el punto número 11 que es el de la modificación o lo dejamos la verdad no va a proceder yo casi si les puedo decir yo si estaba de acuerdo yo se lo diría a Gaby porque yo desde un momento y lo mencioné aquí se me sale muy elevada la cantidad en comparación al 2019 entonces yo honestamente yo no quería que se fueran 366 pesos pero yo ya he investigado todo ese procedimiento y he visto que es muy tardado que el congreso te dé una respuesta y generalmente la respuesta es no ya está aprobado ya está avanzado el año no esto lo podemos considerar para ver cómo funciona que hemos visto que a lo mejor no funciona del todo y considerarlo para el para el 2021 ¿no? para el ejercicio fiscal del 2021 y no sé si está en Instagram o quiere que lo que le caiga a la mano yo creo que lo lo consideramos y en la revisión de la ley de ingresos en el 2021 vemos funcionó cómo funcionó cuál fue la respuesta y tú mejor que nadie nos vas a decir oigan en este punto que yo soy que tiene que estar tiempo la neta no o adelante ya se adaptó la gente la gente está respetando o la cantidad que se está más agregando ya no se adaptó entonces ¿están de acuerdo? sí pues esto no no gracias y el siguiente entonces sería la propuesta de yo creo que sí estamos en el acuerdo todos que sí se haga esta revisión que sí se busque técnico especializado donde se tenga que buscar y que se nos traigan proyectos pues para hacer una mejora a esos servicios sobre todo por el respaldo al ciudadano va a ser respaldado de cuatro años y el respaldo a quien está recibiendo todas las que les han sido no sé si llevamos ese compromiso de por la información aparte cuando me voy todo el tiempo me está dando bueno no es que me mostró la licenciada la directora de movilidad de Guadalajara incluso tu personal le dan control así como las licenciaciones electrónicas en patrimonio tienes tu personal sabes dónde está bueno entonces están de acuerdo en que lo hagamos la idea es si estamos a favor levantamos la mano y la idea es que nos traigan ya la propuesta o sea tú ya estás escuchando estamos a favor y para no dar largas ya nos pueden tener propuestas yo hablo con la persona para que pueda ver un punto de dos y ya nos agregamos gracias gracias a ti gracias pasamos a el siguiente punto 12 13 el 12 escribimos el 12 entonces perdón el médico pero contratamos las dos cosas en la laboratoria que nos hay muy bien fíjense esta esta promisclatura ya no la había solicitado en octubre y el dictamen que nos había dado el jefe de ordenamiento nos decía que no había ningún problema en la propuesta de los hombres sin embargo no tienen un proyecto definitivo de organización entonces lo dejamos perdido ahora Alfredo nos dice que ya tiene su proyecto definitivo y ya no hay ningún inconveniente y nos da las propuestas de las calles que son Francia Eslovenia Italia Austria Suiza y Mónaco por contexto urbano esta movilidad es continuidad de laía oficial y existente nomenclatura calle Mora por lo cual se sugiere se respete esta nomenclatura previa la calle Mónaco es continuidad la nomenclatura dice Mora pero la calle sería Mónaco si está mejor si está mejor ya no se ya no se la calle si de algún exacto Mónaco el Mónaco si está de acuerdo y de hecho de hecho ya tengo ¿qué es la información? ¿qué es la mujer? ¿qué es la mujer? el es el que nos da el esto bueno él nos emite este dictamen él nos dice y aparte si ya es el mal el a través de un dictamen nos dice si procede no procede o estos nombres existen no se pueden utilizar o es continuidad entonces no se puede llamar usted se tiene que llamarla porque es la calle porque es una por gente y es continuidad o sea él es el que nos determina es Alfredo Hernández que está estamos de acuerdo llamar la calle Mónaco se va a respetar que se quiere llamar la calle Mónaco porque ya existe la viajar ¿de verdad? exactamente porque ya existe la viajar sí exactamente ellos proponen Mónaco pero la calle es Mónaco entonces la dejamos como Mónaco sí y de hecho ya tengo aquí el tengo ya aquí el dictamen para para que lo firmen que sería el único dictamen que subiría a la sesión de interví entonces pasamos al siguiente punto para que puedas bajar tu ¿no? 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 solicitud de la señora Justine B. Gómez con el pedazo de doctorado Draco Cisquich invitado por la calle el colegio de la ministra de la independencia para esta nueva estructura del exterior de hecho establecimiento de la salud de la salud ¿cómo ven? ¿está en contra? muy bien punto número 15 para que hagas licencia sí de hecho no le pasamos a subir vamos a estar en el estado de la ciudad yo les voy a dar el 15 solicitud de licenciado Alejandro Solano Rosas comisario de tránsito quien a su vez transmite la petición de la de la de la de la de la de la ciudadana ¿eh? de la ciudadana de la ciudadana de la ciudadana de la ciudadana ¿cuál es para que se asigle un cajón de cambio y descarga en la calle de la ciudadana de la ciudadana 340 ¿qué es el municipio? de hecho hay ¿cuántos? cinco negocios y está en la pura esquina porque hay con eso son cinco nada más que por la disposición que se encuentra prácticamente quedaría afuera de ya lo habían instalado ellos fue a los que pedimos que lo retiramos ¿tienen cajones? ¿tienen que ser de boca? ¿tienen cajas? ¿de que no? ¿de que se lo ha retirado? ¿y qué oro? todo lo mismo lo que si hacen ellos es cuando los detectan recogen o hagan lo que yo también hago se lo recogen también yo a alguien le recogen tomo fotos se lo recogen y ya ellos van y ven y checan si 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 no y no la verdad que la estamos mal estamos y si ya habían balizado queremos un mejor para el espacio de toda sociedad ¿de que se se le meten a de cuantos? son centenarios y así es y ya se le dijo que en caso de autorizarse pues no sería exclusivo para ello puesto que todos los medios que están alrededor habían esto de nuevo está en la conversión yo yo creo que yo creo que hay mucho de trabajo si ya tienes que estar con los caras te lo doy que ese es del 15 ¿no? lo vas a ver lo vas a ver lo vas a ver lo vas a ver ¿qué? ¿qué corral te pongo en casa? ¿sí? no no pero no para estacionarte no o sea yo he quitado o sea yo he llegado a los caras y me van a mentar la madre ni modo ¿sabes qué? yo me tengo hay un caso similar si dice que son cinco diferentes propietarios hicimos algo sobre el Félix ¿cuándo se acuerda? usted ¿cuándo se acuerda? y se buscó lo que hicimos pero el sencial es buscar el lugar apropiado para esos todo pero ahora para no dejarlo afuera de uno ya se buscó cuál era el lugar en este caso yo soy de la idea de que si son cinco diferentes o sea a través del dictamen de bienidad es decir se ve que el adecuado para todos es este es este y como casi todos están en una esquina enfrente de ese negocio está una camisería de una tienda están en una esquina de la otra esquina igualmente están en una esquina o sea que no hay un lugar medio para que todos hagamos el más adecuado para las opciones exactamente es la fundería que está yo enfrente de Cristo ¿verdad? no tiene estacionamiento no y ellos se las averijan y no ponen espacio pero se ponen en una esquina sí pero es un espacio bonita yo lo he presenciado y es cinco o diez minutos o sea me friega y en la mañana cuando viene un lugar de frente llega muy temprano y a esa hora se puede ocurrir a la botita o sea no hay tanto problema es decir claro la propuesta es yo no sería eso sino también para los de la ciudad ahora sí y así el caso que se van a las cajas así es la idea ya que se ponen entre ellos cinco ya no vamos a despeditar se ponen entre ellos cinco porque se van a perder así decirlo para cuántos vehículos es no pues entonces a favor y que no pongan las cajas por favor no dentro lo hacían porque iban pasamos le tomamos un poco y le pedimos y la despedida oye pero no no podemos tener ninguna policía ninguna policía ninguna policía un único un sector y un sector es verdad no el primer punto es cambiar la ubicación de cárcel y descarte que se encuentra en la esquina de las calles Guerrero y Antonio de Ceres al lugar de estacionamiento para motos y jeca segundo punto ampliar la zona de cárcel y descarte que se encuentra fuera desmercado por la calle Cota Matías Navarro ¿como algo? si yo bueno yo he visto que sí como están exactamente en Poca Calle es un poquito complicado con la febrera y después cuando lo solicitó el carrero fue en minutos de las fiestas este yo para no brincarme pues le hice caso en misión en un momento hasta no se puede en la condición este se balizó para las fiestas de alguna manera hasta no tener la mancha por parte de ustedes para que se tomara la decisión si es que el programa ahora sí que esa consideración la zona pues sí es convenciada vemos que un poco si es poco también el cambio de cajón de motos porque necesitaba un espacio de cajón de motos el cual no quiera y va a ser lo mismo que hay muchísimas motos a veces que nosotros va a ver se puede ampliar en la zona de carga de escala más de paréntesis para los motos fiestas o respecto de las ondas y de lo que están teniendo y por ver la que se larga hacia los destinos no sé las ondas comercial en un grupo las dos comercial las dos las dos las dos las dos como pasaban en la gente de 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 la gente incluso de la gente la verdad si está de acuerdo punto número 17 punto número 17 solicitudes de licenciar de la gente sólo nos vamos a conocer esta inmovilidad que en la seguridad se eficientiza la petición del sujeto regional de Tepatitlán ubicar en la privada 4.4 2.722 para valizar y colocar señal de Tepatitlán así como apoyo por parte de los elementos de la privada que trae el sujeto entonces ustedes ya chiquen en el oficio todo lo que se necesita sin embargo pues ahorita aún no tenemos el recuerdo ya está aprobado una vez por ellos esto es porque nos sugieren ellos que se necesitan o su hijo que se va a ir en cuanto se tenga o no a favor entonces a favor pues pasamos al punto número 18 que a su vez transmite la petición del ciudadano José Galván Servil, presidente cubano del Colchote, para visitarle un toque en la avenida de Colchote, al bus de Pueblo Caio de Calixto, así como organizado en la avenida de Colchote. Así es, ya vi los toques previos a esto, yo lo vimos que no es viable. Ya se lo implementamos, de la cual se utilizaron las 5 cubetas y media de color blanca y una de amarilla. Sí, es cierto, si hemos visto que se curran muchos vehículos pesados, pues en ese tramo se llenó en la avenida de puros papeles. Bueno, yo sí quisiera hacer una observación, ya lo comentó el presidente Fernando, ¿qué queremos para hacer? Bueno, el toque es un tipo de popularidad, que se hace el toque de su voluntad de la avenida de la avenida. Sé que el inicio de los días de algún accidente que obliga a su perimilidad a la vecindad, ¿pero por qué razón es que tienen toque para que la avenida de la avenida sin existir? Si no se hagan mensajamente. ¿De qué se les da? ¿De qué se les da? ¿De qué se les da? Entonces, por cargar tu abuelos a que practican un tramo de la avenida. Bueno, le vamos a ver el nombre a la colecticlana. Ahorita hemos visto varios, el chalejado, ¿eh? Pero hay varias peticiones para poner toques en la colecticlana. Entonces, insisto, queremos que practican con la colecticlana. ¿Es correcto? ¿Entonces estamos en el acuerdo? ¿En el acuerdo? ¿En el acuerdo? ¿En el acuerdo? ¿En el acuerdo? Muy bien. Siguiente punto, 19. Punto 19. No. Eh, solicitó... Perdón, voy a regresar un punto anterior. Este, el banizado. Ah, pues. El banizado dice que ya lo... Ya se incrementó. Ok, perfecto. Ah, 19. 19, solicitó la licencia de Alejandro Solano conocer el tránsito de movilidad, que a nuestra vez permite la petición de Ciudadanos de Serres de Nuevos, tres tenientes de los colores, en San José de las Artes, para que existan en el top, que es en la avenida, en la calle Allende, rumbo al camino a la cerradita. Señores... No, en la cerradita. 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 No, está perdonado. Tóme de la votación, por favor. para que de alguna manera circule si es que aquí el tema es es eso, para que la gente circule algún meso hay cultura ya pasamos al siguiente punto es el punto número 20 solicitó el policial de la actitud de unidad quien permite la petición del ciudadano de la actitud 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 para que se proje un toque de la actitud de la actitud de la actitud 379 dice que sin embargo se tiene semanalizado el cruzado de la avenida 18 de marzo no, se tiene que ser proyectado por eso se tiene considerado el proyecto es lo que actualizamos en la decisión pasada es un proyecto entonces como ya está el proyecto la semanalización estamos de acuerdo en que no de acuerdo 21 solicitó el licenciado Solano para realizar dos cajones de estacionamiento para personas con discapacidad el primero en la calle Morales 390 Colonia Centro frente al TIP y el segundo en la misma calle en el 320 frente a la unidad administrativa Morales uno de los dos de acusar en el� eternal nada más que cuando se ramenó y cayó en el creo en el mismo después se desapareció un plan e interno y no lo hacemos ah, pero es el balizado no, se llama esos son los dos el 20 no el 20 no, yo lo sé ¿cuántos tenemos los 22? ¿veces? ¿cuántos valiosos? ¿un tomaremos? nomás como comentario bueno, como acuerdo pudiera ser otra vez pedirle a yo no te conviero de la presidenta del municipano, pedirle a la presidenta municipal que envíe un oficio a todos los empleados ustedes, directores, gobernadores seguimos teniendo la ronda de dos tres funcionales públicos que se estacionan aquí en estos espacios todo el día todo el día si si se van a estacionar todo el día mejor que el busco en otro lugar pero esos espacios es para casi, casi 15 minutos o una hora pero no es que a todos los días no son exclusivos vanos de los funcionarios no sé cómo le podemos hacer ahí yo le mando los a mí se les iba a votar que por través de la comisión que se manda el servicio ya no que exhorte sino que ahorita si no se desvienta y acá si, los votados si, porque ya aparece estacionamiento de dos, tres o cuatro ¿les parece que tiene como un acuerdo? si le mandamos a los ¿usted tiene un software? ¿usted regaló un software? bueno, si, como comentaba yo le mando a la transmisión los donantes están solicitando dos donantes porque inicialmente los puntos que tocábamos para dos puestos uno sobre Montserrat ¿puestos supercos? si y es un único que destina prácticamente y el otro es sobre Cacaranta hasta fuera del Templo de San Pedro que es prácticamente si hay que tener un tajero y siempre no hemos podido lograr y en una venida o sea sobre la venida prácticamente yo siento que volvemos a superar ese punto que les alcanzamos en la próxima pero de una vez ¿de una vez? ¿de una vez? ¿de una vez no? ¿no? y este porque así lo vimos los muy poderos de lugares porque es que lo que queremos son una mayoría de las y en avenidas ¿entonces les parece bien que se queden? ¿qué? obviamente les das opciones o sea yo tampoco me gustaría que no trabajen por estar solo en la avenida si las abrigas pues no ya no buscar por ahí solo en la avenida ¿está por la avenida? está por la avenida ¿está por la avenida? en la avenida se llama en la calle de la avenida ¿está por la avenida? sí, sí yo soy en la avenida el acuerdo es que ¿está por la avenida? bueno es muy viable para ellos como comerciantes que buscan en donde hay emergencia ¿es tan filhos o es que se los llevan? eh serían movibles detalles que están sobre una avenida principal, por ejemplo, la Carandas ¿cuál es el tiempo? no, el PC2 si tiene afuerencia vehicular sería un riesgo si el policía que está sobre la calle que no recuerdo el nombre ya hubo con una camioneta de seguridad con un accidente sería más lejos sobre la Carandas bien, entonces estamos en contra para quien quiera así como tal ya se puede admitir perfecto ¿alguien más tiene un tutorial? el siguiente punto es la lectura el punto número 13 bien, pues siendo las 13 horas con 43 minutos vamos por clasurada esta sesión de la comisión muchas gracias